Música Representantes de las provincias que conforman la primera zona del cuerpo de bomberos del país se reunieron en la ciudad de Rivamba para tratar aspectos de importancia como la aprobación de la ley de la ACOTAG en lo referente a las competencias municipales que es lo que nos tenía preocupados porque ya hubo casos de transferencias de 10 cuerpos de bomberos el año anterior a los municipios y con el inconveniente que se cambió todo el personal administrativo, operativo, técnico y no se respetó la estabilidad laboral, más cuando es una carrera que exige mucho conocimiento técnico no es una improvisación el manejo de un cuerpo de bomberos hemos logrado que se cambie la ley en el artículo 140 en la cual seguimos gozando de autonomía operativa, financiera, presupuestaria y administrativa Los integrantes de esta primera zona manifiestan no interesables la política más bien piden que se trabaje con normalidad y con tranquilidad en beneficio de la colectividad Apenas hubo las transferencias que hicieron al gusto del alcalde de turno del lugar y de conveniencias políticas, hubo el cambio total en muchos casos que presentaron su recurso, su apelación, estuvieron con juicio con un amparo de protección y todos han ganado el amparo de protección y la restitución a sus cargos Al final de este encuentro esperan como conclusiones sacar las reformas y apoyos a una sola ley Para TBS Noticias, Paul Ramírez